Hoy perdí, ¿tú sabes cuántos millones perdí hoy, Link? De dinero. Más de 300, ¿viste? ¿Por qué? Porque, mío, hice una cosa ahí, un negocio y negocio. Me salió mal a la culada. Esa la vi a mí en este juego. Así mismo lo ha pasado aquí a todo el mundo. Te sale mal el negocio y ya te embarcaste. ¿Qué hiciste hoy para perder toda esa cantidad? Eh, ok, mira, Link, maté a un bicho. No, seré. Que maté, o sea, un boss, un miniboss que sale en el mapa que maté. Me desdropeé un anillo que costaba 80 millones. ¿Qué hice yo? Entonces yo, por hacerme el inteligentón, que no tenía que haber hecho nada, lo único que tenía que haber hecho era vender el anillo y ya. ¿Qué hice yo? Dije, nada, este anillo lo voy a temperar para dúo y lo voy a vender como en un billón, que costaba. Y es fácil temperarlo para dúo. Bueno, no es tan fácil, pero, ¿sabes? Es posible, no es una cosa que es imposible. Ya, lo voy a hacer. Va, lo tempero para pride, pingao. Cuando lo voy a temperar para dúo, ya, me. Jeje. Boom. Fallé, se me destruyeron y gasté una pelota de pesos comprando todo eso para poderte en pelear. Los 300 millones que los gasté. Me quedé sin un peso. De todas maneras, Link. De todas maneras, Link. Link, tú estás jugando dos ahora, ¿no? Ajá. Ah, ya. No, no vas a volver el wall boss. Ya vamos a matar ahora. Estoy fula, mío. Estoy fula. No. 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 Voy a repararme, ¿cómo se llama esto? Reparar la otra cosa que me falta. Para comprarme la armadura esa. Broder, si no hubiera vendido, si no, eso ya hubiera tenido casi el dinero para las botes de pinga esas hacer. No vuelvo a hacer eso de nuevo, te lo juro que no lo hago más. Bueno, imagínate tú que eso es lo que me... eso me iba pasando bien style de empezar a jugar sin cada juego. No, el problema es que con las armas sí veo, pero con los anillos es un descaro hacer. Eso de que se te destruye, eso no sirve, brother. Imagínate que te gastes una pelota de pesos y se te destruyen las cosas, man. Eso no sirve, man. Ya te acabaron con eso. Bueno, abrí la cajita del nivel 60 que te da una sacada, una... ¿Eh? ¿Adivina que me cayó? Una sharp de esas. No me cayó nada en serie. La pinga de estas, las crongas son asquerosas estas. Eso pasa, man. A mí me han caído.